El cuento que leeremos hoy se llama La vaca que puso un huevo. ¡Guau! ¡Qué huevo tan chulo! Es blanco con lunares negros. Pero las vacas no, no ponen huevos. No lo sé. Vamos a ver qué es lo que pasó. Yo nunca he visto una vaca que ponga un huevo, pero oye, todo puede ser. Mirad, estos son manchitas de vaca. La vaca tiene unas amigas que son gallinitas. ¿Veis? Son muy graciosas. Hay una, dos y tres gallinas. ¿Cómo hacen las gallinas? Hacen guau. La vaca que puso un huevo. Vamos a ver la historia de Macarena. La vaca que puso un huevo. Macarena es una vaca que se siente un poco triste. Las gallinas le repiten. ¿Qué te pasa, amiga Maca? Pero Maca está desolada. Mirad, qué triste está. Nunca habíamos visto una vaca tan triste, ¿verdad, chicos? ¿Qué no valgo ni un comino? Contesta desesperada. Envídenos de montar. Ni andar solo con dos patas como el resto de las vacas. Soy un animal vulgar. Ay, ¿veis? El resto de las vacas hacen cosas muy chulas. Pero la pobre Macarena está muy triste. Cree que no vale para nada. Pero eso no es así. Y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa noche a las gallinas se les ocurrió una idea. Fijaos. Uy, ¿cómo dices? Están hablando. Uy, ¿qué estarán tramando estas gallinas? Cloc, 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 cloc. Ya entiendo. Ya sé lo que quieren hacer. Estas gallinas tienen muy buenas ideas. ¿Quieres saber lo que se les ocurrió? Sí, claro que sí. En la granja de repente a la mañana siguiente se organizó una buena cuando gritó Macarena. ¡He puesto un huevo! ¡Muuu! Pobre Macarena, pero madre mía, menudo grito. Un huevo. Macarena había puesto un huevo. ¡Madre mía! Atónitas, confundidas, las vacas no lo creían. Ninguna de ellas había puesto un huevo en su vida. ¿Veis? Miran muy atentas el huevo de Macarena, que es blanco con manchas negras. Al verlo, gritó el granjero, si no lo veo, no lo creo. Macarena ha puesto un huevo. Su mujer felsa no se lo piensa y llama a la prensa. Fijaos, la que se va a armar en la granja. Las gallinas hacen como si la cosa no fuera con ellas. Fue en verdad muy sorprendente que acudiera tanta gente. Al granjero le hace ilusión salir en televisión. Flases, fotos por todas partes. Fijaos qué contenta está ahora Macarena. Está sonriente. ¡Madre mía! ¡Menuda caravana de coches para ver el huevo de la vaca Macarena! ¡Qué interesante! Pensaban todos. Y la vaca Macarena recuperó la autoestima. Sus amigas, las gallinas, estaban de enhorabuena. ¿Veis? Macarena llevaba su huevito en la carretilla a pasear y las gallinas iban detrás. ¡Qué contenta Macarena! Pero no todo era genial. Las otras vacas se sentían fatal. Nuestras piruetas en bicicleta ya no interesan. Esto me inquieta, será una treta. Las vacas no ponen huevos, pero las gallinas sí, ya veo. Fijaos, estaban todas muy enfadadas con Macarena, porque ellas ya no eran las protagonistas. Ahora Macarena era la prota. Y las envidiosas vacas acusaron a la Maca. ¡Qué patraña, qué mentira! ¡Ese huevo es de gallina! Macarena sintió pena, demostrando, la retaron las gallinas. ¡Madre mía! ¡Qué furiosas se han puesto! No se pone una vaca así. Las gallinas defendían a Macarena. Y decían que demostraran que ese huevo no era suyo. ¡Pobre Macarena! ¡Menudo susto! Las vacas vigilaban a Maca mientras se empollaba. ¿Veis? Siempre había alguna vaca vigilando a Macarena. Pero... Ella incubaba el huevo, pero nada. ¡No nacía! Pero bueno, seguramente hay que esperar un poco, Macarena. ¡No te agobies! No se abría el huevo, no, hasta que un día se oyó croc, croc, croc. ¡Por fin, venid! Macarena miró el huevo y este sonó de nuevo. Croc, croc, croc. ¡Mirad las gallinas! Están también un poquito atentas a ver qué es lo que pasa. Aunque ellas ya lo saben. Macarena... ¡El huevo crujió, se abrió, apareció y saltó una cosa marrón! ¡Ay, fijaos! ¿Pero qué es esto? Pensaron todos. No, no, a las vacas no se le escapa ni una. Una vaca exclamó. ¡Maca, se terminó el embrollo! ¡Es un pollo! Pero el recién nacido miró a Maca, dio un suspiro... ¡Tomó mucho aire! Y dijo... ¡Ay, qué es lo que dijo! ¡Guau! ¡Menudo mugido! ¡Madre mía, qué potencia, qué potencia! ¡Jolines, vaya boca tan grande! Macarena sonrió y abrazó a su bebé. Ya no hay duda, es una vaca. La llamaré Turuleta. ¡Oh, qué bonito! Fijaos. ¡Qué pollito tan mono! ¡Oh, qué vaquita! Y colorín colorado, el cuento de la vaca Macarena se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal y ahora también podéis seguirnos en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!